y voy a estar desde ya con ustedes a cargo de este evento. Desde ya queremos saludar muy especialmente a todos, dándole la más cordial bienvenida. Mi nombre es Marlon Rodríguez, orgullosamente desde Río Lindo, y vamos a dar inicio primeramente con la apertura de una oración y vamos a llamar hacia el estrado principal a Isaí Calles para que nos pueda dirigir esta oración y poder iniciar. Desde ya, guarden los aplausos para recibir a Isaí Calles, quien primeramente nos hará la bienvenida con una oración. Bienvenido, Isaí Calles. Bien, vamos a orar en esta tarde. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos regala, nos brinda de poder estar reunidos en esta gloriosa tarde. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a presentarnos ante Dios para que sea Dios tomando el control de todo lo que se va a hacer en este momento. Lo más importante de cada reunión es de que Dios sea el centro de todo. Oremos a Dios, Padre, buen Dios, que habitas en tu trono. Señor, te damos gracias a Dios por este momento especial que nos regalas de poder estar reunidos en familia, Padre amado, en este momento, Señor. Yo sé que el estar reunidos en este lugar, Señor, es porque Tú nos has dado la fuerza, Tú nos has dado la vida, la salud, Padre amado, para poder hacernos presente en esta tarde. Señor, te ruego, Padre, que bendigas a cada uno de los que estamos en este lugar. Oh Dios, te pedimos que sea Usted, oh Dios, tomando el control de todo lo que se va a hacer. Padre, toda la gloria y toda la honra es Suya. Dios amado, te damos gracias. Amén y Amén. Así queda, Marlon, con cada uno de nosotros. Muchísimas gracias y sabemos que lo principal de cada proyecto, lo principal de cada evento es poder poner en manos de nuestro Padre Celestial. Damos la bienvenida a los invitados que van llegando por acá, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Tomen asiento, están en su casa y para nosotros es un verdadero honor y un verdadero privilegio el poder estar acá acompañándoles. Déjenme decirles que, bueno, desde marzo, desde marzo ya había reservado la fecha y queremos felicitarles de manera muy especial por la confianza. Fui a hacer un evento, se me puñeció la moto, pensé no llegar, pero gracias a Dios estoy acá con ustedes. Bueno, señores, sin más preámbulo, vamos a presenciar la entrada de los chambelanes. Llamamos de primera plana a Alberto Calles Ramos y a Rubén Calles Ramos. Fuerte los aplausos para recibirles. Que vienen estos momentos los chambelanes, Alberto Calles Ramos y Rubén Calles Ramos. ¿Dónde vienen? Ya van, ya van. ¿Ya van? Ah, ok, bueno. ¿Están listos o todavía no? Marlo, yo te voy a estar tomando seguidas las fotos. Ok. 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 Bueno, vamos a esperar un ratito más, entonces, mientras tanto. One moment, please. Bueno, mientras tanto. Tenemos ahí el teclavista ahí que nos va a entonar ahí una... Un fondo musical. Bueno, queremos saludar especialmente a todos los invitados. Pueden tomar asiento con toda confianza. O están mejor ahí para vistas. O le tienen miedo al sol. ¿Ah? Bueno, saludos. Muchas gracias a todos los invitados que nos acompañan. De igual manera queremos saludar a los muchachos del sonido. Un excelente sonido. Muy bien. Y, pues, lo más importante de cada compromiso, de cada evento, son los invitados. Así que, muchas gracias, invitados, por estar ahora mismo acá. Porque sabemos que en un evento sin invitados, pues no es nada. Entonces, gracias. Y lo más importante de todo evento son ustedes, los invitados. Gracias por estar acá y gracias por decir, sí, voy a estar en ese compromiso. Porque hay muchos compromisos más. Pero el compromiso más importante, sin duda alguna, fue el poder estar ahora mismo compartiendo del 15 años de Valery. Estamos transmitiendo en vivo a través de la página Honduras Hacia Adentro. Para el mundo entero, a más de 43 países a nivel internacional. Así que, gracias. Saludos. Queremos darle la bienvenida también a nuestro amigo Adolfo, que nos visita desde México. Y me dice, Marlon, quiero ir ahí. Bueno, vamos. Así que, saludos especiales a nuestro buen amigo Adolfo, que nos visita desde México. Sí. Y, vamos a hacer este tema de la base, el grupo ya tiene la base, porque está... Se practica todo, que está un poco... Bueno, mientras tanto, el grupo de... El grupo de Alabanza nos va a editar con otra hermosa melodía, ya que... Estaban ahí todavía, afinando de detalles. Así que, bueno, el tiempo de Dios respecto. Bueno, vamos a regalarle un fuerte aplauso al grupo de Alabanza, que han estado acá compartiendo con ustedes. Gracias. 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 Buen día. Bienvenida a todos los invitados e invitadas que nos acompañan en esta tarde, en el 15 año de la pequeña Valery. A nombre de la familia, a nombre de los invitados que están por acá, saludos especiales. ¿Señores? ¿Me avisan cuando ya tengamos la... Bueno, vamos a conectar ahí. El fondo para poder darle la bienvenida a los chambelanes, que ya están listos. Ya se pusieron la corbata, ya se sacaron la faca, ya se pusieron los zapatos, se ilustraron la zapatita. También nosotros los hombres nos cuesta cambiarnos, no solo a las mujeres. ¿Alguna mujer se ríe? No, nada más eso. Bueno, señores y caballeros, bienvenidos y bienvenidas al cumpleaños número 15 de Pálegri. Vamos a darle la bienvenida a los yambelanes que conforman este corteco antes del paso de la quinceañera. Señores y señoras, niños y niñas, llamamos a Alberto Calles Ramos y a Rubén Calles Ramos. ¡Fuerte los aplausos! Espera un momento, pero gracias por el aplauso adelantado. ¡Ey, qué elegante va! Bueno, bueno, queremos saludar de manera muy especial a los primeros chambelanes que están por acá, a Alberto Calles Ramos y a Rubén Calles Ramos. Estamos dándole la bienvenida también a los invitados. Bienvenidos. Familia, toman asiento, están en su casa. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por venir. Como les repito, lo más importante de un evento son los invitados. Así que gracias por tomar el tiempo para poder estar acá, porque una fiesta sin invitados, pues realmente no sería fiesta. Entonces, gracias. Una y mil gracias de parte de la familia, de parte de la quinceañera, pues que todos estamos esperando verle. Vamos a esperar un momentito. Mientras tanto, queremos saludar a la gente hermosa que nos está viendo a través de los páginas Honduras desde adentro. Saludos a todos los amigos en la Unión Americana y los amigos en España, en México, en El Salvador, en Panamá, en Costa Rica, en Bolivia, en Perú, en Chile y en todos los países donde hay más de un hondureño viéndonos y que están viendo este quince años desde cualquier parte del mundo y a través de sus televisores y a través de sus móviles. Ahí estamos. Ahora sí, vamos a hacer el llamado nuevamente. Señores y señoras, con ustedes, Alberto Calles Ramos y Rubén Calles Ramos. Fuertes los aplausos para recibirles. Venga, vengan para acá. Se encaminan hacia el estrado principal. Luego le sigue Jonathan Calles Ramírez. Eizaías Cruz. También fuertes los aplausos para Eizaías Cruz y Jonathan Calles Ramírez. Seguido también viene Fernando Mejía y Pedro Josué Mejía. También fuertes los aplausos. ¡Bien! 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 Rafael, abrimos el fuerte aplauso para todos los chambelanes. Ya están acá los chambelanes y van a formar una valla porque se viene el siguiente cortejo y vamos a hacerle el llamado al niño que porta la Biblia. El libro más importante, el libro más santo y el libro que nos llena de sabiduría. Recibimos al pequeño Emerson Calles. ¡Fuerte los aplausos! Bienvenido Emerson Calles, él porta el libro más importante del planeta Tierra. Seguidamente le hacemos el llamado a la portadora de la corona. Tengo el halago y el honor de llamar hasta este estrado principal a la pequeña Elizabeth Calles Ramos. ¡Fuertes los aplausos para recibirle! ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! ¡Para recibir! ¡Fuertes los aplausos! ¡A Elizabeth Calles Ramos! Ramos, quien porta la corona, yo decía pequeña y está grandecita. Bienvenida por acá, es un gusto saludarle, pero ella porta la corona, que es un símbolo de poder, símbolo de realeza, la corona, y vamos a hacerle el llamado también al pequeño Jair Hernández Corea, quien porta el anillo. Así que fuerte para recibir a Jair Hernández Corea, quien trae el anillo que será impuesto a la quinceañera, el anillo que representa la unidad familiar, la confianza y el respeto. Bienvenido Jair Hernández Corea. Jair Hernández Corea 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 En este momento vemos que la quinceañera desplazarse hacia el estrado principal con su chambelán David García Vuelta luciendo su precioso y medio traje y el público me regala fuertes aplausos Valery, hola, ¿cómo estás? ¿Estás alegre? Feliz, ¿verdad? Eso, bueno Vamos a continuar con el programa a seguir y a continuación se viene una codografía de la quinceañera con Isabel Calles y junto a la pequeña Belén Mejía Nos preparamos entonces y hacemos el llamado a Isabel Calles Bienvenido Isabel viene a traer a la quinceañera para llevarla al centro y igual junto a Belén Mejía para poder disfrutar de Vals Pero vamos a esperar Ahora sí Ah, anda tirando la muñeca Ah, ok Ya decía yo Algo hace falta Ahí viene Viene la muñeca, no nos preocupes Sí, vamos a pedirle ahí a a Don Isabel que se vaya al centro de tal manera también la quinceañera Ahí está la pequeña Belén Se van al centro de la pista para y luego bailar con la quinceañera Primeramente bailará con la pequeña Belén Mejía y luego con Valery ¿Listos? ¡Cuáles de los aplausos! ¡Para iniciar! ¡Para iniciar! ¡Cuáles de los aplausos! ¡Público hermoso! ¡Qué bonito! ¡Qué maravilloso! Momentos inolvidables de la vida de la quinceañera y también de la pequeña Belén Mejía ruceena por favor no crezcas más Algo hace falta Me levanto por ti Y a veces en la cual no puedo morir Que me asusta como el mundo vive Que me ha venido con mi vida Y me deja jugar en el pie Y que está lleno de nuevo Se me ha venido Se me ha venido con mi vida Tienen fuertes los aplausos ahora La quinceañera Valerie Tiene El gran honor de poder bailar Con su padre Un momento muy especial Y más fuerte los aplausos ¡Gracias! 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 Junto a Isabel Calles Padre y abuelo Ok Abuelo, ¿verdad? ¡Qué privilegio a Isabel De poder disfrutar con su nieta De este hermoso alz Vamos a continuar Y vamos a pasar a un momento muy especial Vamos a cederle el micrófono Al pastor Kelvin Pacheco Para que él pueda Protocolo Pastor, bienvenido Fuerte los aplausos para el pastor Muchas gracias Muy buenas tardes Yo les bendiga a todos Es un privilegio para mí poder Hacer este punto tan importante ¿Verdad? A Valerie Y muchas felicidades En sus quince años A continuación se le hará La entrega De alguna cosa muy importante Que hoy Darán algo especial Y un impacto en su vida ¿Verdad? Y lo primero que se hará entregar Hoy por su madre El Isabel Calles Es algo muy especial ¿Verdad? ¿Se pega en la vida? Por su madre El Isabel Calles Ok Por su madre El Isabel Calles Se entregará Un libro muy especial ¿Verdad? Que es La Biblia ¿Sí? Un fuerte aplauso por favor Esta tarde Estamos de fiesta Gracias hermano En especial La Biblia Se te ha entregado Valerie Como el manual Para tu vida Y en él encontrarás La manera de cómo Y cuándo tomar decisiones En tu vida Hallarás consejos Y también represiones Que te hagan vivir Una vida abundante En Dios Y te ayudará Para cada etapa Si la pones Por obra De un pronomio capítulo 28 Dice Que si eres Que si eres Que si eres atentamente La voz De Dios Que se te ha entregado En esta tarde Vendrán sobre ti Todas estas bendiciones Y te alcanzarán Si eres la voz de Dios Bendita serás Tú en la ciudad Y bendita en el campo Bendita el fruto De tu vientre Y el fruto De tu tierra El fruto De tus bestias Y la cría De tus vacas Y los rebaños De tus ovejas Bendita será Tu canasta Y tu arteza De amasar Bendita serás En tu entrar Bendita y bendita En tu salir Si la pones Por obra Lo siguiente que se la entrega Es algo también especial Que es La corona También por su madre Elizabeth Cáez La corona representa Un símbolo de realeza Y significa que eres La princesa de la familia Y ante los ojos de Dios También Fuerte el aplauso Por favor Esta tarde Y es un recordatorio Que a partir de ahora Debes seguir Una serie de conductas En tu vida Como ser Amabilidad Cortesía Dignidad Bondad Honestidad Sencillez Y Sinceridad Representa La corona En tercer lugar Se le hará entrega También de algo especial Que es El anillo Por su padre Milton Giovanni Romero Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Por favor Esta tarde Estamos de fiesta Fuerte el aplauso El anillo Representa El círculo Infinito Del amor De Dios Algo muy especial Algo muy especial Verdad Que llevarás En tu vida Que te recordará Este momento especial Y es el símbolo Y es el símbolo Del amor más puro Que es el amor De tus padres Y su respaldo Cada vez Que los Necesites Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Esta tarde Y como cuarto lugar Se le hará entrega De las Sandalias De sus zapatillas Por su padre Milton Giovanni Romero Fuerte el aplauso Por favor Tus zapatos De quinceanera Simbolizan El paso Que darás De niña A señorita Y demanda Un comportamiento Como tal Significa Que ahora Eres capaz De afrontar La vida Desde otra Altura Con otra Mirada Que cada Paso Que des Debes hacerlo Con toda Seguridad De que es El correcto Con la ayuda De Dios Desde luego Que especial Momentos históricos Verdad Que quedarán Plasmados En nuestras mentes No digamos En la mente De Valerie Que hoy Se está celebrando Un evento especial En su vida Verdad De parte De sus padres Y su familia Con todo cariño Fuerte el aplauso Por favor Esta tarde Se le instalan Las zapatillas Verdad Que simbolizan Nuevos pasos Nuevos retos Que vas a enfrentar Ahora En Tu vida Nuevos retos Nuevas etapas Y A tomar Nuevas Decisiones Claramente Siempre contando Con la ayuda Del Dios Todopoderoso Para que los pasos Que des En tu vida Sean Con seguridad Excelente Fuerte el aplauso En esta tarde Se lo entrega Verdad De la Biblia De su anillo De su corona Y de Las zapatillas Continúa Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Le vamos a brindar fuerte Aplauso Al Pastor Kelvin Pacheco Por tener este privilegio De Anunciar Y los demás El protocolo A continuación Vamos a disfrutar Del paz De la quinceañera Con sus chambelanes Así que nos preparamos En este momento Para poder Disfrutar De un precioso Vale Fuerte los aplausos Señores Amos y caballeros ¡Aplausos! 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 ¡Bien entrenado! ¡Bien preparado! ¡Bien ensayado! Felicidades a quien estuvo detrás de todo esto. 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 ¡Gracias! 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 ¿Y quién será? ¿El otro o la otra? ¡Venga! ¡Fuerden los aplausos también! ¡Gracias! ¡Corran los frutas! ¡Venga! Y no olviden que estamos transmitiendo en vivo a través de la pájina Honduras Hacia Adentro y aplicamos a seguir la página Honduras Hacia Adentro para ver el 15 años. ¡Fuerden los aplausos! Vaya enemiga, vaya, no importa Tenga, tenga, tenga papel Vaya, vaya, vaya Ahí anda la bebita también Fuerte les aplauso Somos los tíos, tranquilos los demás Bien, fuertes los aplausos Es grande la familia, va Tranquilos los otros tíos, frío y soberano, no te preocupes Bien, fuertes los otros tíos Y el más grande, fuertes los aplausos también para él Y este pequeño bailó mejor que lo grande Fuertes los aplausos Y se va, nada más y nada menos Con la abuela Fuertes los aplausos para la abuela Qué privilegio tan hermoso Villabuela, con la villabuela Ustedes pensaron que no podía bailar la villabuela Bueno, y los aplausos para la abuela también Bien, aquí señora va por otro bailador más ¿A quién irá a traer? Vamos a ver a quién irá a traer La quinceañera Valerie Se fuerza, camina Unos cuantos pasos para ir a traer Al señor en los brazos cruzado Fuertes los aplausos Manuelito López Manuelito López Muchísimas gracias Muchísimas gracias Maronito Vamos en otra más Vamos ¡Vamos! ¡Fue de los aplausos! Digo yo Algo huele rico Y es que tenía cerca el pastel Hermoso pastel Hermoso cortejo Hermoso todo Fuertes los aplausos ¿Va por alguien más? ¿Quién se le olvida? Yo los miro nerviosos Y transmitiendo este quinceaño A través de la página Honduras Desde adentro Gracias a Marlon Antonio Que está detrás de cámara La bienvenida a nuestro amigo Aolfo Cárdenas Que nos visita desde México ¿Quién más? ¡Vamos! Fuertes los aplausos También para ella ¿Qué más? ¡Vamos! 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 ¿Qué más? Bueno ¡Fue de los aplausos! ¡Gracias! ¡Fuerte los aplausos también para el otro que tiene el placer de bailar con la quinceañera Valerie! En una tarde hermosa con un clima muy especial. Gracias a Papito Dios porque no se mira amenaza a Dios. ¡Continuamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Fuerte los aplausos! Por cada bailadora es un aplauso. Y va por otro bailador o bailadora. La quinceañera camina. La quinceañera va por... Por el vivo a decirle que no. Por otra bailadora. ¡Fuerte los aplausos! 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 para Juelito que tendrán también el placer de poder bailar con Valery el ex primo de la quinceañera ¿viene? tremendo placer tremendo honor de poder compartir con ustedes a nombre de mi persona Marlon Rodríguez a nombre de mi hijo Marlon Antonio quien está detrás de cámara transmitiendo en vivo a través de la página de Honduras desde dentro y también a nombre de nuestro amigo Adolfo García Cárdenas que nos visita desde México y que le ha gustado Honduras y esta hermosa comunidad bienvenido Adolfo bueno vamos la quinceañera va por la organizadora de todo esto fuerte los aplausos pensó que se iba a escapar ¿verdad? felicidades va por alguien más la quinceañera toma su tiempo para poder buscar un bailador o otra bailadora más recuerden que la quinceañera hoy manda ¿va? cuidadito le dejen que no cuidadito bien fuertes los aplausos también para este caballero que tiene el honor de poder bailar son la quinceañera Valery él es tío tío y sobrina y nuevamente con don Isabel Calles abuelo de la quinceañera y la quinceañera va por alguien más vamos vamos no le puede decir que no y fuertes los aplausos para la otra dama que viene en este momento a poder disfrutar y bailar con ella también y continuamos y la quinceañera la vamos por alguien más que privilegio más grande del que han tenido de poder disfrutar y bailar con la quinceañera Valery fuertes los aplausos también para recibir a la otra dama que tendrá el honor de poder bailar también con Valery está tomando agua para continuar no crea que ya terminó así que tranquilo vamos fuertes los aplausos estamos desde la vea comunidad en la masica transmitiendo en vivo a través de la página Honduras hacia adentro así que después pueden seguir nuestra página si no la siguen y ver algunas fotografías que tomamos y la transmisión que también estará en nuestro canal de youtube Honduras hacia adentro así que les invitamos a suscribirse a nuestro canal de youtube Honduras hacia adentro y nuestra página de facebook Honduras hacia adentro en Instagram también nos pueden seguir continuamos fuerte los aplausos también para la otra dama que tiene el privilegio de poder bailar con la quinceañera bien fuertes los aplausos miren con todo bailó la quinceañera menos conmigo a lo mejor voy a que me veo peloparado no está bueno no no son brevas son brevas no se preocupen ok bueno vamos a continuar vamos a continuar ok pónganle la música de nuevo no es que va a bailar conmigo no bueno pónganle la música pónganle la música de nuevo van a hacer pues un acto especial fila Marlito por ahí van a hacer un acto especial ahí vamos a listar las fotografías también vamos a ver vean aquí vale acá muchachos eso ponen los aplausos Fernando con broche de uno alzándola como toda una princesa la consentida de la casa la quinceañera que hoy entra a una nueva etapa fuertes los aplausos fuí no hay tope la deja caer porque ya van a meter el problema fuertes los aplausos que era de una manera especial y ahora le vamos a acceder el micrófono a Valery porque tiene un paso especial e importante que hacer felicidad Valery primeramente que todo que Dios pueda darle muchos años más de vida que Dios pueda ser su guía y sobre todo pues la luz que siempre le ilumina en su caminar muchas gracias y la escribí porque no estoy muy buena diciendo mis propias palabras porque no puedo expresar mucho en español pero no quiero ayudar más pero vamos Valery vámosle ok primeramente le doy gracias a Dios por permitirme cumplir un año más de vida vamos Valery usted puede vamos y por celebrar juntos a mi padre y a mi tío y mis abuelos y demás familias y amigos y agradezco por su valioso esfuerzo y por realizar uno de mis sueños vamos Valery vamos Valery vamos Valery voy a pedir a Cristo que me lo trae expresar unas palabras Si alguien tiene el micrófono, ¿me oyes? Ok, la primer rosa es para mi madre, quien ha cuidado de mí. Vamos, tú puedes. Vamos, Valeria, si te puedes. Ánimo, ánimo. Quien ha cuidado de mí desde el primer momento, en que él supo que existía, en su vientre, y ha cuidado, cuidadosamente de mi caloría. Esta va para mi madre, querida. Por concederme todos mis caprichos y mis deseos. La cuarta rosa es para mi papito Isabel Calle, quien me consiente como que si fuera la misma niña de siempre. Fuerte los aplausos. La rosa número 6 es para misión y mía, quien siempre ha sido muy especial conmigo y ha tratado de consentirme. Fuerte los aplausos. La rosa número 7 es para mi tía Ruth. Le agradezco por su condicional apoyo y por brindarme este cariño tan especial y aparte que no está aquí, que esté muy presente en mi vida. Esta rosa la va a recibir Mahota Calle. La rosa número 8 va para mi tío Liceo, que en momentos de tristeza o sin estar enojada, él siempre encuentra la forma de hacerme sentadir. La rosa número 9 es para mi tía Yanisa, la que me envuelve con su gran amor y cariño. ¡Gracias! Gracias, los aplausos. La rosa número 9 va para mi tío Isaí, quien me trata de consentir y me da mucho amor. ¡Gracias! 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 La rosa número 11 va para mi tía Alba Dilda, a la que le tengo mucho amor, mucho cariño, mucho aprecio por consentirme siempre y tratarme como una persona muy especial y que se ha esforzado para que este día fuera muy especial para mí. Aplausos. La rosa número 12 va para mi tía Chaverito por demostrarme tanto amor y consentirme lo que podía tener. La rosa número 13 va para mi tía Jacqueline, quien la extraño mucho y a pesar de que no está aquí, la quiero mucho y con quien he convivido muchos momentos. Aplausos. La rosa número 14 es para mi tío Rubén, quien es muy especial y cariñoso conmigo y me consiente en lo que puede y a quien lo aprecio mucho. Y por último, la rosa número 15 es para mi tío y hermano Eliel Calles, que desde que estábamos niños jugábamos juntos. Jugábamos juntos y reíamos juntos y a pesar de que no está aquí, ya se presenta en mi corazón, me extraño mucho y lo que amo. Y esta rosa número 14 es para mi tía Chaverito por demostrarme. Aplausos. Gracias. Aplausos. todas esas personas que recibieron esa flor un símbolo muy importante de parte de la quinceañera para todos ustedes vamos a continuar entonces con el siguiente vamos a ver si el grupo de la balanza está listo para que ellos puedan continuar mientras disfrutamos de los sagrados alimentos para posteriormente pasar a los demás puntos el rico pastel mientras tanto se prepara el grupo de la balanza para poder posteriormente disfrutar de los sagrados alimentos vamos a continuar transmitiendo en vivo de la balanza en el cumpleaños número 15 de Alemania señores y chavos y compañeros buen provecho con ustedes el grupo de la balanza a continuaciones mientras el grupo de alabanzas canta puede pasar a felicitarme a la quinceañera si dos dos si bien ahora si estamos en vivo nuevamente y vamos a contarle y vamos a contarle las quince mesidas a la quinceañera vamos a ver el padre le va a ayudar ahí también a la madre para luego pasar al pastel vamos a ver Valery agarre impulso una dos tres cuatro cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce 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 y quince felicidades y ahora vamos a pasar al pastel así que le pedimos a Valery que pueda ir hacia donde está la ubicación del pastel queremos saludar de manera muy especial a toda la gente hermosa que nos está viendo a través de nuestra página de facebook con dura desde adentro agradecer a la familia por la invitación especial Valery hoy en sus quince años feliz y contenta por estar por acá pues compartiendo con todos los invitados amigos y amigas estamos desde la bella comunidad de La Masica un lugar muy bonito un lugar muy próspero un lugar muy cálido muy especial para vivir acompañando a los padres de la quinceañera acompañando a toda esta gente hermosa llena de un cariño inmenso y es para nosotros un privilegio grande el estar por acá vamos a cantarle pues a la cuenta de tres el feliz cumpleaños uno dos tres feliz cumpleaños a ti con las palmas feliz cumpleaños a ti feliz cumpleaños Valery feliz cumpleaños Valery ya queremos pastel 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 ya queremos pastel 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 aunque sea un pedacito pero queremos pastel y Coca-Cola también para los viejitos también y para los chavalitos también eso feliz cumpleaños Valery fuerte los aplausos para la cumpleañera feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños que me escriben a través de la live gracias por ver este video creo que bendecimiento a ti bueno y ahora sí a partir el pastel Valery parte el pastel y va a probar un pedacito para ver si a donde le hicieron lo recomienda ella yo creo que sí porque el pastel está bien blanquito bueno muchas felicidades queremos felicitar al corteco ahí está mire la mami consitiendo a la pequeña a ver Valery está rico el pastel chévere vaya acá está ahí está también el padre consistiendo a la hija tradicional bueno pruebe el pastel para ver si está rico bueno vamos a escucharla vamos a escuchar unas palabras silencio por favor vamos a escuchar unas palabras de la madre de la quinceañera muy buenas tardes Dios les bendiga gracias por acompañarme en este momento muy especial es algo que uno no lo puede evitar pero le agradezco a todos por el apoyo a mi familia pues esto me ha tratado solo de familia agradezco a toda mi familia a la pastora agrola que está con nosotros y muchas familias pues nos ha visitado de largo yo le agradezco mucho también agradezco a mi hermana Ruth que está largo pero gracias por ese apoyo Esmeralda Espinosa su esposo gracias gracias les agradezco mucho por todo el apoyo que nos han brindado al pesar que es tan largo pero les agradezco mucho que Dios les bendiga y que les siga multiplicando y a todos que se tomaron este tiempo yo sé que es muy valioso para mi hija para nosotros este tiempo que ustedes tomaron a bien estar con nosotros yo les agradezco mucho y bueno espero que la hayan pasado muy bien y hay disculpas pues de repente los nervios me traicionaron saliendo me enredé en algo ahí pues me quise caer pues la verdad en vivo todo puede pasar no se preocupe estamos en Honduras eso y entonces pues pasó algo no lo podemos evitar pero yo les pido mucho y gracias a que yo estaba ahí hermana le agradezco mucho 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 créanme lo que de todo mi corazón les agradezco muchísimo a toda mi familia mis tíos mis primos el pastor Agne el pastor Lino Kelvin que han estado apoyándonos aquí otros hermanos yo les agradezco muchísimas gracias que Dios me los bendiga a todos que nos están viendo verdad porque estamos en vivo de la página de Honduras desde adentro eso bendiga a Marlon y a todos que nos dan con él eso excelente bueno señores hemos escuchado las palabras de la madre de la quinceañera y con esto pues concluimos la transmisión vamos a repartir el pastelito a todos los invitados muchísimas gracias a nombre del padre a nombre de la quinceañera y de toda la familia que sin duda alguna se lució en este cumpleaños a nombre de su servidor Marlon Rodríguez desde esta bella comunidad como lo es la masica un bello lugar en los quince años de Valery muchas felicidades fuertes los aplausos 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 ya se los da